Es una noticia fuerte, anunció Jorge Rial en Intrusos América, a las 13,30, a modo de enigmático. Y, algunos minutos más tarde, confirmó lo que era un fuerte rumor, Luciano Castro y Sabrina Rojas están separados. El conductor le escribió un mensaje al actor y, según explicó, al instante, tuvo una respuesta. Desde hace dos meses están separados. Lo que vos ves de las vacaciones y todo eso, lo hacen por los hijos, aseguró el periodista. La última foto familiar que subió Sabrina en su cuenta de Instagram. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Pese a la ruptura, Castro y Rojas están juntos en Mar del Plata, donde suelen vacacionar. Sin embargo, esa unión sería sólo momentánea. Es que ambos querían compartir unos días de descanso junto a sus hijos. Se cierra una puerta y se abre otra, analizó Adrián Payares, panelista de Intrusos, en alusión a unas fuertes acusaciones que tuvieron lugar hace pocas semanas. Uno de los enigmáticos mensajes que aparecieron en la cuenta de Sabrina Rojas. ¿Qué ocurrió? Apareció un inesperado mensaje en la cuenta de Instagram de Rojas, en el que ella tildaba de violento y drogadicto a un hombre, aunque sin nombrar al actor. Tras ese episodio, Sabrina desmintió todo en Instagram y acusó un supuesto hackeo de su perfil de esa red social. Confirmada la noticia de la separación hoy, quedan dudas sobre la veracidad de ese descargo. La luna de miel de Castro y Rojas en Punta Cana en 2016, Instagram, por fin me voy a liberar. Te voy a sacar la careta, se leía en la cuenta de Instagram de Rojas en el momento en que estalló el escándalo del hackeo. Te respeté mucho tiempo, lloré y callé, lamento lo que va a suceder. No por vos, por la gente que te quiere. Y por todos los que creen que sos una gran persona. Sobre todo tres que te admiran. Pero al psicópata, violento, drogadicto, alguien lo tiene que parar, continuaba el mensaje. Cuando todo era felicidad, se casaron en 2016. En diciembre de 2016, Luciano y Sabrina se casaron. El galán de los ricos no piden permiso y la ex bailando 2016 anunciaban su boda por civil. La confirmación llegó a través de una foto en Instagram de ella, quien asumió que nadie creería a primera vista lo que vería, si, me casé con el amor de mi vida, por entonces todo era felicidad. En la imagen se veía al flamante matrimonio junto a sus hijos en común, Esperanza y Fausto, más Mateo, el hijo mayor de Castro. Casados con hijos, resumió el actor en su propia cuenta. Luciano visitó los estudios de, Show, Smash, en 2016 para ver a Rojas en Bailando. En 2017 algo enojó a Rojas, la inesperada declaración de Griselda Siciliani, quien dio detalles de su romance secreto con Luciano. Fue en el programa de Susana Jiménez. Fue antes de Adrián. Éramos muy jóvenes y fue un romance, nada más, no éramos novios, aclaró Siciliani. Rojas, la mendocina de 38 años, comenzó a salir con Castro, hoy 43 a años, en 2010. Ella dejó a su novio de entonces y al principio decidió mantener en secreto la relación con el actor. Punto. Él venía de un noviazgo de 5 años con Elizabeth, la negra, Bernazi. ¡Gracias!